Hola amigos de Multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión para un unboxing y revisión de la figura de Mercedes de la Tierra 22 de la hernia de Gold Label. Vemos aquí la comparativa con una caja de tamaño regular de una de las figuras de McFarlane Toys. Estas nuevas ediciones se ven muy coquetonas, así que hay que sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle. Quitándole la carátula principal de esta pieza, vemos aquí cómo viene sobre un blister en color negro que prácticamente sí es de plástico pero un poquito más delgadito. Tiene su espada, su base para tarjetas, su tarjeta coleccionable y la figura de Mercedes, la cual ya había sido una pieza del Collectible of Bath conocida mundialmente, pero ahora en este repintado. La verdad, la figura luce muy espectacular. La figura también cuenta con una basecita con el logo de Merciless y la tarjetita tiene una numeración. Estas piezas recordemos que son seriadas y cada una trae un número de pieza diferente. En la parte de enfrente podemos ver ahí una fotografía de la pieza en esta versión Patina Edition, así le llama el señor Tom McFarlane, que viene siendo como si fuera una tipo estatua, hay un toque como color bronce, pero también como si lo hubiera metido al agua. Está medio curiosa esta versión que está sacando el tío Tom McFarlane. La figura luce totalmente espectacular, ya la habíamos tenido en forma de Collectible, pero ahora con este repintado la verdad no luce nada mal y realmente si la pieza no te gusta en esos colores, siempre un buen repintado le va a caer bien a cualquier figura. Pero la pieza la verdad se ve bonita también de esta manera, ya que también tiene un acabado de esculpido totalmente espectacular. Esta pieza de pies a cabeza es una de las mejores piezas que ha sacado el señor Tom McFarlane. Vemos en la parte de atrás como tiene este como tipo peluchito, los cuernos ahí característicos de este Merciless. Realmente la armadura es una verdadera hermosura, inclusive la hoja de esta espada luce totalmente espectacular. Vemos que solamente la de ahí como unos detallitos como en un tipo verde azulado, medio curiosesco y se ve muy espectacular. Las rodilleras, el cinto, realmente la pieza es una verdadera hermosura en cuanto a esculpido. Volvemos a lo mismo, si casi no te gustó el color de esta pieza, con un repintado queda totalmente espectacular. Pero la pieza para mí luce muy bonita de esta manera. Algo que sí es que me da un poco de lástima tirar las cajitas de estas versiones. En comparativa con la versión de Merciless, vemos aquí que sí son tonos totalmente diferentes. El azul con este como tipo verde azulado que utiliza el señor Tom McFarlane en las versiones patina. Realmente sí con el color adecuado azul. Se notan un poco más los detalles como la calavera del cinturón, el taparrabo que trae ahí Merciless. Pero la figura vemos que es exactamente el mismo molde, solamente con un tipo de color diferente. Asimismo la espada se ve mucho más brutal en color dorado para mi gusto personal. Los ojos, las dos figuras lo mantienen en color rojo, lo cual es muy espectacular. Pero realmente la pieza del Colectivool es una pieza que ya es muy difícil de conseguir. Es una verdadera hermosura. Y también conseguir cada una de las piezas por separado está muy, muy, muy canijo. Y sobre todo aquellas que se encuentran con la pieza del Colectivool sellada son muy, muy, muy raras de encontrar en estos momentos. Vemos aquí también que el diseño del logotipo del pecho, la W de como tipo Wonder Woman, que es el que está basado Merciless ahí por Ares de Wonder Woman, no está bien detallado en el pecho del Merciless en la versión patina. Esto es una verdadera lástima porque sí es un toque muy primordial de esta figura que se le pasó por completo al señor Todd McFarlane. ¿A ti cuál de las dos piezas te gusta más? Yo sí me quedo con la versión regular, pero si no tenemos la versión regular, pues es una buena opción. La patina para mí, que soy completista de McFarlane, pues era como que necesaria. Vemos también aquí una comparativa de tamaño que es realmente abismal este Merciless a comparación de Drownet de la misma línea de McFarlane Toys de los cómics de Dark Nights Metal. La figura la verdad está muy, muy, muy bonita y la altura está totalmente espectacular. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta hermosa figura de la línea de McFarlane Toys en su versión patina en estas exclusivas locas que está sacando el señor Todd McFarlane. ¿A ti te gusta que haga esto el señor Todd o realmente prefieres que haga más y más y más figuras nuevas? Es una difícil decisión, pero yo creo que piezas como esta realmente podría haberlas dejado pasar o si ya lo está sacando así, pues vuelve a sacar un Merciless ahí, no caería nada mal para la colección de muchos. Espero les haya gustado el video, si fue así no olvides dejarme tu like, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.